Con una cena amenizada por discursos y cantos, la comunidad china en Costa Rica celebró en San José el 25 aniversario del retorno de Hong Kong a China. La actividad fue organizada por la Asociación Colonia China en Costa Rica y la Asociación Costarricense de Amistad con China, además de contar con la presencia del embajador de China en Costa Rica, Tang Heng. Hoy, de hace 25 años, Hong Kong retornó a la soberanía de madre patria. Entonces, también señó una... que acaba una historia, que acaba una historia y estamos abriendo también un nuevo capítulo del futuro y de la prosperidad de Hong Kong. Entonces, con mucho gusto celebramos esta fecha importante, emocionante con la comunidad y con los amigos costarricenses. El embajador resaltó la gran importancia histórica, política y económica de la región administrativa especial de Hong Kong. Hong Kong es una ventana de China hacia el mundo exterior. Entonces, mantener la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong, no solo en beneficio de China continental, pero también en beneficio de todo el mundo. Para la presidenta de la asociación Colonia China en Costa Rica, Isabel Jung, esta fecha es de particular importancia para China, pero también para ella en lo personal por haber nacido en Hong Kong. Yo creo que el retorno de Hong Kong para China es un día muy importante para todo el mundo entero. La celebración contó además con la participación de algunos diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, así como de la ex embajadora de Costa Rica en China, Patricia Rodríguez, quien destacó la política de un país, dos sistemas. La ciudad de Hong Kong o la región administrativa especial de Hong Kong, nacida en el año 1997, solamente puede tener un futuro brillante si está bien, bien unido a su madre patria. El presidente Xi Jinping decía que la fortaleza o la posibilidad de un árbol de crecer fuerte está en cuán profundas son sus raíces. Y en realidad al volver Hong Kong a la administración de China, ha vuelto a sus verdaderas raíces. Con comida tradicional china en la cena y siempre atentos a las celebraciones sobre este evento en su patria, la comunidad china en Costa Rica se unió en la distancia a este importante festejo.